El pasado 29 de abril se recordó el Día del Animal. La presentación de mecenas tiene que ver con esta temática. Bueno, hoy es el cierre del proyecto Conociendo a los Animales, un proyecto que se trabajó todo el mes de abril. Los protagonistas de esta actividad fueron los chicos de primero, segundo y tercer grado, o sea, el primer ciclo. Y hoy el corolario de todo esto. Exactamente. Hoy es el cierre donde los chicos muestran sus trabajos. Acá no solamente participaron los docentes y los niños, también estuvieron involucrados las familias. ¿Qué hicieron durante todo el mes de abril? ¿Sobre qué temáticas trabajaron? Bueno, en realidad fue un trabajo interdisciplinario, ya que trabajaron desde el área de lengua, de ciencias naturales, de informática y también de formación ética y ciudadana, recordando la importancia y el valor que tienen los animales en nuestras vidas, el cuidado que deben tener. Y los chicos de primer grado tuvieron una actividad muy linda, donde tuvieron que modelar animalitos trabajando con sus familias. ¿Segundo y tercero qué hicieron? Segundo grado trabajaron con textos poéticos referidos a los animales y tercer grado junto con el área de informática prepararon un PowerPoint, donde van mostrando los animales que tienen dientes, los que no tienen dientes, los animales con huesos, sin huesos. La verdad que un cierre de proyecto con mucho éxito. ¿Le ponemos un 10? 10 felicitados.